Hoy llegó al Hospital de Chancay el Ministro de Salud, Dr. Luis Alberto Tejada Noriega, quien recorrió diversos ambientes de los Socome Chancayano, acompañado del Director Gary Poemapé y del personal de su Ministerio y del Hospital que lo acompañó en todo su recorrido. Luego de este recorrido dio unas breves declaraciones destacando el lindo recibimiento de las damas de terapia de la risa. Gracias, nosotros estamos contentos, mira que lindas chicas tenemos acá en Chancay, me he encontrado con un ramillete de damas, ellas me parecen guapísimas, me parecen fantásticas, me parecen maravillosas. Estamos viendo aquí una ampliación que ha quedado inconclusa hace tiempo, que nuestro director nos está mostrando para ver qué cosas podemos hacer, de qué manera los podemos ayudar, ustedes saben que el presupuesto en salud ya está delegado, está transferido, pero eso no exime a que podamos mirar en situ algunas deficiencias, hay que hacer un reequipamiento en algunas áreas donde ya la antigüedad propia del hospital merece un reequipamiento, así que vamos a ver cómo lo podemos hacer. Vendremos pronto para ver, quería solamente mirar esta, porque venimos de conformar una mancomunidad de todo el norte, Guaura, básicamente con Guaral y Barranca están trabajando juntos, y queremos ver cómo el gobierno central se acerca a los niveles del gobierno local, ¿no? Lo vamos a poner como prioridades. Vamos a ver, vamos a, no quiero hacer ningún ofrecimiento, primero hemos delegado a algún funcionario que nos haga una evaluación, y si está en nuestras manos tenga por seguro que vamos a hacerlo inmediatamente. Doctor, ¿qué referencia tiene el hospital de Chancay usted? Bueno, mira, mira eso, mira, lo mejor que tiene el hospital de Chancay, así de sencillo. Bien, entonces, ¿será pronto su visita nuevamente? Seguro que sí. Un saludo a Chancay. Un saludo para todos mis amigos de Chancay. Al cierre de la edición, sobre el recibimiento al doctor Luis Alberto Tejada, en el distrito de Chancay, de los integrantes de terapia de la risa, a través de una nota informativa, el Ministerio de Salud ha implementado los programas de risoterapia en todos los hospitales del país. ¡Gracias!